Hola nuevamente, es un gusto darles la bienvenida a un video más de los remedios de Carlos. Gracias por acompañarme, soy Carlos Sánchez. En esta ocasión quiero compartir contigo para qué sirve el berro, sus propiedades, beneficios y contraindicaciones. También quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, activa las notificaciones, compártela información y procura tu salud formando parte de esta comunidad. El berro mejora los niveles de glucosa en sangre, buena opción si lo que quieres es disminuir y controlar los azúcares que consumes. Contiene potasio, zinc y magnesio, que ayudan en dichas propiedades. Cuenta con un efecto depurativo, permite detectar mejor las sustancias dañinas para el organismo. Desde luego tu alimentación debe ser equilibrada, disminuida en azúcares y grasas para poder obtener mejores resultados. El berro tiene propiedades diuréticas y depurativas. Esto lo podemos aprovechar para la pérdida de peso. Esto se debe a que el berro es muy bajo en calorías, ideal para disminuir la retención de líquidos. Esto a su vez propicia una menor inflamación, mejor eliminación de toxinas, hígado, riñones y estómago limpios gracias al consumo de berro. Consúmelo fresco y hazlo parte de tu dieta habitual. El berro también es bueno para la salud de nuestra piel. Tiene propiedades antisépticas y efecto protector. En caso de heridas, utilízalo para mejorar la cicatrización y prevenir infecciones. Se le reconocen beneficios para acabar con las imperfecciones de la cara. Sin embargo, te sugiero consumirla en ensalada para estos casos. Solo aplica de forma tópica para la curación de heridas, quemaduras o llagas. La respuesta es muy sorprendente. El berro es utilizado en dietas en pro del hígado y riñones. Su poder depurativo es tal que sirve para limpiar constantemente los riñones y evitar la formación de cálculos. Además, previene disfunciones hepáticas que pudieran desencadenar consecuencias graves en otros órganos del cuerpo. El berro tiene propiedades espectorantes. Utilízalo como un espectorante natural para el alivio de afecciones respiratorias. Me parece un beneficio interesante y que pocas veces se aprovecha. Ideal para aliviar síntomas como la tos y congestión nasal. Su contenido en vitamina A hace posible estos beneficios, además de que cuenta con propiedades antivirales para protección constante del aparato respiratorio. Te recomiendo beber hasta dos tazas de infusión de berro al día mientras presentes los síntomas. Prepara esta infusión con una cucharada de berros frescos por taza de agua. Contraindicaciones. El berro debe consumirse con moderación. Los excesos pudieran ocasionar enfermedades o padecimientos digestivos, generar irritación, acidez y demás trastornos estomacales. Si eres de estómago delicado, te sugiero consumirlo de forma modesta. El berro contiene glucosinolatos, los cuales provocan acidez, dolor abdominal e inflamación. Si aún no consumes berro, te sugiero comenzar por preparar una deliciosa ensalada. Le aporta frescura y un sabor natural, saludable y muy saciante. Acompaña con un poco de limón. Seguro te vendrá bien a la hora de la comida. De a poco formará parte de tu dieta habitual y desde luego será un hábito muy saludable. Sabrás que puede ser incluida en batidos, guisos o en infusión. Muy versátil de consumir. Soy Carlos Sánchez, te agradezco tu compañía. Te comparto dos videos más frente a pantalla. Visualízalos y dame tu punto de vista. Gracias y hasta la próxima. Gracias.